¡Llega el dúo folclórico que va a revolucionar la música nacional! ¡Ya lo sabía que enamorarme no me convenía! ¡Oh, guaraní! ¡El dúo del momento! ¡Lo sé! ¡Hay química entre los dos! ¡Hay química entre los dos! ¡Hay química entre los dos! ¡Los guaraní! Un bombo y una guitarra, haciendo éxitos del pop del momento. ¡Mírenla, miren, 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 mirenla! ¡Mírenla, ella está tan sola! ¡Mírenla, en sus ojos hay placer! ¡Mírenla cuando te enamoras! ¡Los guaraní! ¡Como Daporni, pero más caradura! ¡Oh, sí! ¡Estoy mirando a tu novia! ¡Y qué! ¡No tengo nada que decirte! ¡Ella me gusta y yo a ella también! ¡Oh, sí! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Estoy admirando a mi amada! ¡Los guaraní! ¡Artistas exclusivos de... ¡Peligro! ¡Cinco de mi cara! ¡Neeeeee! ¡Pásame Martín, que se vino la pachanga!